¿Cómo te secuestran? Las oficinas de un abogado que se llamaba Conrado Gómez en Santa Fe y Rodríguez Peña, un tipo que me alquilaba una casa, un apartamento donde yo vivía con mi mujer. Al tipo parece que habían secuestrado a su secretaria, que la señaló alguien del campo de concentración de la ESMA paseando en el Tigre un domingo, 9 de enero del 77. Ella dijo que era secretaria de este señor, que tenía estas oficinas, que ella suponía que estaba vinculada a la JP y estos tipos entraron ahí y se quedaron esperando a ver quién venía. Y aparecí yo el lunes 10 de enero, se me tiraron un montón de tipos encima, me inmovilizaron, me pusieron una capucha y me sentaron ahí esposado. Y a las 2, 3 horas llegó un tipo, sacó la capucha y me dijo, mucho gusto, soy Jorge Acosta, el jefe de la Escuela Mecánica de la Armada, en su soberbia se presentaban con nombre y apellido, y te vamos a llevar, te vamos a torturar, etc. ¿Te dijo? Te vamos a torturar. Sí, te vamos a torturar porque vos sos un terrorista, no sé qué, y nos vas a dar información. Y yo, bueno, me llevaron y empezó la tortura inmediatamente. ¿O quién eras en ese momento en la estructura de Montoneros? No, yo, mira, digamos, era un militante más de media de lo que se llamaba la tendencia revolucionaria del peronismo. No, vinculado, no voy a dar más detalles porque hay gente que está viva y vinculada conmigo. Me ganaba la vida trabajando en algunas empresas, yo soy experto contable, trabajé mucho en comercio, y, bueno, lo más importante para mi generación en aquella época, con la gente que estaba con voluntad de militar, era la política. O sea, todo lo otro era secundario. Y, bueno, hasta la medianoche me están torturando y como este tipo había dado toda la información que estaba en su poder, me dije, mira, te vamos a llevar a tu casa donde está tu mujer. Este tipo le había dado el dato ese. Bueno, me lleva Ricardo Gavalo en un auto y me dijeron, mira, está tu mujer en el noveno piso, te vamos a llevar al portuero eléctrico, llamala con un pretexto para que baje, así la podemos capturar. Y yo le dije que no, que eso yo no iba a hacer, que era la responsabilidad de ellos. Y entonces, por el temor de que ahí había 50 tipos emboscados con la ametralladora, qué sé yo, atacaron directamente. Y, bueno, la mataron a mi mujer. Mis hijos se salvaron. ¿Me estaban a tu mujer cuando estabas abajo? Sí, yo estaba abajo, sí. ¿Vos supiste que nos estaban matando a tu esposo? Sí, sí, escuché los gritos, todo. Después vino un tipo de arriba, Jorge Suárez, me dijo que él le había dado el tiro de gracia en el piso. Y mis hijos se salvaron de casualidad. ¿Los pibes estaban en tiroteo? Estaban adentro, los metieron en un baño y se salvaron. Y después ahí empezó el calvario de mis pibes, digamos, porque en la tortura, y como ellos suponían que yo tenía que dar no sé qué información, entonces dijeron, bueno, nos quedamos con los pibes y si no colaborás, no le damos los pibes a tu suegra y los entregamos en adopción. Y eso duró casi dos meses. ¿Cómo soportaste eso? Mirá, en las situaciones críticas no había ningún manual de cómo tenías que comportarse. En la tortura fui inventando cosas que se me iban ocurriendo, digamos. A ver, me preguntaban por un tipo que suponían que yo lo conocía y me pedían una descripción física. Independientemente si yo lo conocía o no, ¿qué se me ocurrió hacer? Me preguntaban por dos tipos. Me aferré a dos imágenes de dos personajes públicos de la época, Pipo Mancera y Monzón. Entonces me preguntaban por el número uno y yo describía a Pipo. A la media hora volvían sobre Pipo para ver si vos les habías mentido y yo, como la tenía totalmente clara, en la cabeza seguía con Pipo y pasaban al otro Monzón. Mientras vos te torturaban, vos tenías el dolor de que habías matado a tu esposa y que tus pibes podían estar en cualquier momento perdido para siempre tu vida. No, y paros cardíacos, te daban máquina ahí. ¿Tuviste paros cardíacos? Varios, sí, varios. Venía ahí, te traían un médico que te ocultaba y el tipo les decía si podían seguir o no. O sea, que es el mismo médico que le inyecta a Norma Rostito el veneno para matarla en el 78, digamos. Era el médico que estaba ahí en el campo, que hacía ese trabajo, digamos. Y con respecto a las personas que yo identifico en el libro mío de Montonero, pues son nombres de personas, que si yo identifico qué personas ellos suponían que yo podía entregarles. Entonces vos tenés algún mecanismo para contactarlos y qué sé yo. Y bueno, yo decía, no sé, preséntense el miércoles a las 15 horas en tal esquina que va a estar. Decía, primero resistís un poco y después da la impresión de que aflojás y les entregás. Y ahí hay que mentir. Si no entregás, si tenías el dato para entregarlo... Pero si no estaban, volvían y te dan más máquina. Si por ahí ganás 4 o 5 horas, digamos, dejan de torturarte. Y van a buscar. Vuelve, te hijos de puta, nos verseaste, qué sé yo, qué tique el otro. Pero ahí además hay otro elemento. No duraba mucho tiempo la tortura. ¿Por qué? Porque tenían mucha gente esperando para torturar. Entonces agarraban un tipo dos, tres días, no sacaban nada y lo tiraban al costado. Porque tenían otro que urgía torturarlo, concretamente. Después la tortura era más psicológica con el tema de los pibes. ¿Cuánto tiempo estuvieron tus pibes en un limbo? Del 10 de enero del 77 a fin de febrero del 77. ¿Y ese mes dónde estuvieron? Creo que estuvieron en la Casa Cuna o en un hospital en Ramos Mejía. O sea que hay un mes de la vida de tus hijos chiquititos que ellos no saben dónde estuvieron. Ellos la han reconstruido. Mi hijo menor que estaba viviendo en Argentina ha ido a los hospitales, ha ido a los archivos, ha conseguido bastante información. Y además hubo otro hecho que nunca se esclarificó porque en el primero de los hospitales que lo llevan, la enfermera de turno, la médica de turno, cuando vio que eran hijos de secuestrados, se negó a aceptarlos. Dijo, no, acá tiene que ser con claridad, con identificación de la persona, que se yo, se peleó con los militares. La liquidaron. ¿Por qué te dejaron vivo? Te lo habrás preguntado siempre. Bueno, sí, ahí ellos tenían una fecha límite, julio del 78. Macera se iba, porque todo ese engendro de la Escuela de Mecánica de la Armada era obra de él. Digamos, él quería tener un aparato propio de represión, que lo usaba para reprimir a los subversivos, como decían ellos, pero también lo usaba para sus negocios. Pero el problema era que ellos tenían que tomar una decisión con un grupo significativo de prisioneros que habían quedado vivos. El tigre lo decía abiertamente, había dos o tres tipos que él decía que cuando salieran iban a ser cagadas, que los iban a cagar a ellos, que fue realmente lo que ocurrió. Es decir, él suponía que porque te ponían en libertad, vos no ibas a testimoniar sobre lo que habías vivido, ni ibas a denunciar la existencia de ese... Es decir, vos te hicieron todo lo que te hicieron, pero en la medida de que te damos la vida, porque esa era la frase, vos, el te dar la vida era a cambio del silencio. Ellos te llevaban a verte con tu familia allá cuando deciden la liberación, y ellos están presentes ahí en la reunión familiar y vos tenías que armar un verso. ¿A dónde te ibas? ¿Qué ibas a hacer? Entonces, bueno, yo tuve la suerte que tenía una tía panameña, que vivía en Buenos Aires, casada con un hermano de mi mamá. Entonces hicimos una reunión, fueron la banda, dos de la banda, mi tía se prestó, estuvo maravillosa, pues ella se vino, emigró de Panamá acá, se casó con mi tío, tenía familia allá, pero... No, si allá mi familia a Juan le van a dar trabajo, se va a poder instalar, tomar distancia, criar sus hijos, vivir en paz, etc. Y los tipos mordieron, digamos. Dijeron, bueno, o sea, vos tenías que convencerlos de que ibas a un lugar concreto. Y, bueno, hubo dos o tres visitas familiares. Astiz me llevó a dos de ellas, Astiz en persona me llevó a dos de ellas, y otra, un tipo que lo han detenido ahora, que le decían el hormiga, un tal González, que vivió escondidito en un aserradero en Santa Cruz. Y lo engancharon ahora, por unas delaciones. Se peleó con alguno, robó alguna guita, no sé qué, lo delataron. Y fueron de acá y, ¡uy! Se lo llevaron. Lo de Panamá era un verso, digamos. Yo tenía que crear la ficción de Panamá. Estuve un tiempo dando vueltas, conseguí documentos falsos para salir, porque yo tampoco quería que me secuestraran, el ejército, o estos tipos se arrepentían. Había que irse del país. Que, dicho sea de paso, es otro de los sufrimientos más. O sea, te torturaron, desaparecieron tus hijos, etcétera, etcétera. Y además, a los 30 años, te tenés que empezar tu vida de vuelta. O sea, yo me tuve que ir a un país, aprender otra lengua, criar mis hijos en otro país, o sea, que era otro sufrimiento. Yo llegué con dos valijas, dos pibes y 100 dólares a Suiza. Pacté con mi suegra, que sacaba a los chicos, ella, a Venezuela. Y yo salí, estuve un tiempo en Bolivia, esperando, porque había que hacer tiempo para que terminaran de salir los otros, digamos. O sea, la idea, la filosofía de este grupo, en la que yo integré, por lo menos el criterio que yo alenté, es decir, salimos todos. Grupo de sobrevivientes de la época. Exactamente. Hubo dos fugas, entre tanto, que puso en tela de juicio todo esto, porque la fuga era que te firmaban la boleta. Eran tipos que no creyeron que salíamos todos juntos. Uno fue Jaime Drí y el otro fue Horacio Mayo, antes. Jaime Drí es la historia del recuerdo de la muerte, el libro de Bonasio. Sí, la historia del recuerdo del recuerdo de la muerte. Drí se fugó delante mío, digamos. Una historia que yo conozco bien y la aclaré con Drí cuando lo vi. Bueno, lo insulté, digamos, porque... Le digo, vos nos firmaste la boleta a todos y te equivocaste, porque a pesar de que te fugaste y que nos firmaste la boleta a todos, salimos todos. O sea, vos te agarrás un ataque de pánico. Está bien, asumilo, pero no vengas. Sos el gran héroe de todo esto, como lo pinta Bonasio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es un problema aparte. Porque es por decir que la fuga les podrían haber aplicado... Sí, sí. ...para don a ustedes. Exactamente. Me llamó el tigre a la... El tipo se fuga delante mío. ¿Cómo delante tuyo? Drí estaba conmigo y cuando decide fugarse, se fue. Porque estaba conmigo. ¿En dónde? ¿En la calle? ¿En dónde? Fue la época del Mundial. Entonces el tigre, para demostrar al ejército que él controlaba a sus detenidos y qué sé yo, te ponían en algún lugar y vos teóricamente tenías que señalar a los montoneros que habían entrado a hacer quilombo en el Mundial 78 y señalárselo para que los capturaran. Nosotros íbamos a boludear. Estábamos totalmente contentos que nos sacaran de la ESMA, tomás café, te ponías en un boliche. Había milicos al rado tuyo. Pero con tal de salir del pozo, viste, no veías a nadie. Si veías a alguien, no lo señalabas, digamos. Además, yo nunca había estado en Buenos Aires, no conocía a nadie. Y estando ahí, este dijo, voy a comprar cigarrillos. Y no volvió más. Entonces volvemos a la ESMA. Y yo, bueno, me meten en el auto, qué sé yo, llego a la ESMA y yo me iba hacia el campo donde estábamos todos. Me dijo, no, 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 el tigre te está esperando en su oficina. El tigre daba vuelta alrededor del escritorio como un loco. Me decía, pero Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué se rajó este tipo? A dos meses que levantaba el campo y que liberaba a todos, un tipo se le fuga. O sea, era el cuestionamiento de su proyecto, que tenía un grupo de gente supuestamente confiable, y un tipo se le rajaba. Pero, ¿por qué se raja este tipo? O sea, estaba desesperado. Bueno, porque tantos que les habían dicho, te vamos a trasladar, los habían tirado en avión. Era entendido. Claro, era lo que habíamos quedado, digamos. Entonces, bueno, ellos, que querían aparecer como menos malos, decía, bueno, matamos 5.000, pero pusimos 200 en libertad. ¿Qué pasó con alguno de ellos? Incluso alguno de ellos, yo lo denuncié también. Me mandó un mail a Ginebra, cuando empezaron los juicios, uno de ellos me mandó un mail que quería hablar conmigo y que él decía que había influenciado en mi liberación y ahora, ¿viste?, quería pasarme la factura. Para que yo hablara bien de él. O sea, un día te llegó un mail de un represor. Sí, sí, que me pedía que yo hablara bien de él porque él me había ayudado. ¿Y vos te acordás, por ejemplo, a los tipos que te torturaban picanas en manos? Bueno, sí, yo lo denuncié. Me torturaron a cara descubierta. Fue el tigre Acosta, Alberto González Melotti. El tipo que te dio picanas. Después te citaba al despacho para hablar. Ah, no, sí, el tigre, uno de ellos, el tigre. ¿Eso? Sí, sí, sí. Pero es una situación delirante. Digo, no había muchas personas en el mundo a quien lo torturó un tipo y después no lo mató, sino que además lo citaba a su despacho y decirle, che, pero ¿qué se escapó este? ¿Es una situación de loco? No, era de loco y además, pero lo que pasa es que ese era el tipo que decidía la vida y la muerte. Es lo que él decía, yo le dije al tribunal. El tigre decía, yo hablo toda la noche con Jesucito y decido quién se va para arriba y quién se queda. Y lo que peor así era. Y era así. Entonces, si te llamaba este y vos estabas en el gozo, vos tenías que seguir la simulación y... respiración, tranquilidad y tratar de calmar, ¿viste? Porque estábamos a punto de salir. Y ahora, no se me va a salir. No se me va a salir. No se me va a salir. Gracias.